Muy buena gente, antes de empezar me vais a permitir un poquito de spam, lo primero recomendaros meteros en mi Discord, que lo tenéis abajo en la descripción, es totalmente gratuito y ahí tenemos la comunidad que bueno, de la cual tan orgullosa estoy, que es la comunidad que se ha formado a raíz del canal y bueno, ahí os podéis meter para hablar ya sea de Naruto Blazing, de cualquier otro gacha, de videojuegos, sobre lo que queráis, así que recordadlo que lo tenéis abajo en la descripción, totalmente gratuito, no cuesta nada y también avisaros de que durante el vídeo os voy a anunciar la fecha exacta del anuncio de la salida del nuevo juego de Naruto, el Ninja Tribes, así que nada, lo primero que voy a hacer es que os voy a avisar de que seguramente, no os lo puedo confirmar, cubramos dicho evento en directo y que voy a hacer dicho directo en Twitch, en el enlace que tenéis en la descripción, twitch.tv barra kacesin yt no cuesta nada pasarse por el canal de Twitch y darle un pedazo de follow, que insisto, es gratuito, es una plataforma de directos como cualquier otra y de verdad me alegraría muchísimo que os pasaseis por el canal de Twitch, dejaseis un follow y que me acompañaseis el día que se anuncie este Shinobi Drives para ver a lo que nos estamos enfrentando así que nada, a partir de aquí ya vienen todas las novedades de Tribes, recordad simplemente eso, seguidme en Discord o entrad en Discord, seguidme en Twitter, seguidme en Twitch y nos vemos con todas las novedades, así que disfrutadla Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo de actualización de todo lo que se sabe hasta el momento del Shinobi Tribes o Ninja Tribes, es que me gusta muchísimo más Shinobi Tribes, ¿qué queréis que le haga? aparte vais a tener aquí el vídeo que hice anteriormente en el cual hablé de muchas de las cosas que voy a hablar hoy en particular, pero como me seguís insistiendo que queréis que hable de todas las novedades que han salido del Ninja Tribes hasta el momento y que han ido saliendo buenas novedades y que ya está anunciada la fecha de anunciación del juego, podríamos decirlo así, porque aún no está anunciada la fecha en la que saldrá el juego oficialmente en la que podremos descargarlo, pero sí, ya tenemos cuando se va a poder ver por primera vez el juego y lo diré durante este vídeo, así que sin más vamos a empezar, vamos a hacer una recapitulación de toda la información que tenemos hasta el momento, que creo que es importante, si no, pues bueno, obviamente me dejaré cosas fuera, cosas que ya hice en el anterior vídeo que insisto, lo habré dejado por aquí en algún momento y te recomiendo que lo veas, lo primero de todo, vamos a empezar de arriba hasta abajo, iré saltando la información que crea que ya comentamos en su momento, en su día, lo primero de todo, creo que lo más importante es recordaros que os tenéis que pre-registrar, si no os pre-registráis no pasa absolutamente nada pero sí que quiere decir que no vamos a poder conseguir todas las recompensas que tenemos en forma de metas cuando se consigan X número de pre-registros en este juego, así que os estaré dejando en la descripción los enlaces para que os pre-registréis al juego y como recompensa, como ya dije en el anterior vídeo vamos a tener todas estas recompensas que estoy viendo por aquí, que se consiguen en forma de moneditas, las cuales utilizaremos para el summon en este juego ya sabéis, las Ninja Pearls en el Blazing, las Dragon Stones en el Dokkan, etc, etc, etc cuando consigamos 30.000 pre-registros conseguiríamos 1050 Sinovicoins, que es así como se va a llamar, que entendemos que serían 3 singles y así sucesivamente cuando llegamos a 50.000 pre-registros, 70.000 pre-registros y 100.000 pre-registros en la cual ya tendríamos suficientes Sinovicoins para hacer un multi, que entendemos que serían 10 singles no, no 10 multis, porque me parecería una auténtica barbaridad, a pesar de que 100.000 pre-registros es una auténtica barbaridad actualmente, como veremos un poquito más adelante, vamos por los 30.000 pre-registros no es una cifra que me alegre muchísimo, porque la verdad me gustaría ir por bastante más arriba pero bueno, algo es algo, por eso os recomiendo encarecidamente que os pongáis en la descripción y que os pre-registréis, muy importante, yo lo he hecho con una cuenta y lo tengo que hacer con mis otras cuentas porque es posible que a lo mejor me interese hacer redroll al principio del juego aunque aún no se sepa absolutamente nada del mismo, pero bueno, es importante luego pasamos con la siguiente información que tuvimos prácticamente seguido o sea, fue hace ya más de dos meses, como veis ahí, correcto, el día 31 de octubre en el cual nos anunciaban ese Naruto Hokage ese Naruto Hokage que íbamos a tener disponible en el Naruto Ninja Trips ¿Cómo vamos a poder conseguir a este Naruto Hokage? Pues bien, según tengo entendido, según habían anunciado, no, según las traducciones este Naruto Hokage se iba a poder conseguir únicamente teniendo una cuenta con Enza ¿Enza qué es? Enza es la desarrolladora de este juego y es, bueno, una desarrolladora que ya vimos otros títulos de su propio sello en el anterior vídeo así que insisto, si queréis echar un ojo, lo tendréis tanto en la descripción como en la etiqueta que os habré dejado anteriormente y bueno, nos recomiendan tener una cuenta de Enza para los jugadores de la versión JP que esto es algo que también, insisto, creo, y luego os diré por qué porque creo que vamos a tener versión global bueno, porque creo no, es que tiene que haber versión global pero para los jugadores de la versión JP van a poder conseguir este Naruto Hokage teniendo una cuenta de Enza ¿Esto cómo se hace? Pues bueno, si llegado el momento es necesario hacerlo os enseñaré cómo, pero bueno, lo podríais hacer aquí en enza.fun barra y simplemente tendríais que buscaros la vida para haceros una cuenta pero yo creo que esto únicamente lo van a tener que hacer las versiones niponas la gente que juegue en Japón para poder conseguir este Naruto Hokage ¿Por qué pienso esto? Porque como sabréis se ha anunciado que, bueno, no se ha anunciado realmente pero obviamente tendremos también una versión global o eso espero, porque ya está la típica partición que tenemos de Facebook para la versión global y Twitter para la versión japonesa además de que obviamente hay una página en inglés y hay una página en japonés lo cual, bueno, imagino que quiere decir que vamos a tener obviamente versión global de este juego con lo cual yo no creo que los jugadores de la versión occidental, de la versión global necesitemos, obviamente, hacernos una cuenta de Enza para conseguir al Naruto ¿Cómo tendremos que conseguirlo? Pues bueno, dieron una serie de pistas en el Facebook del propio juego que son las que tendréis por aquí, que dice que simplemente vamos a poder conseguir a Naruto Uzumaki jugando en los navegadores porque recordad, este juego no es solo de dispositivos móviles sino que se puede jugar en navegador esto es un punto muy bueno, porque obviamente si tú tienes en el... es bueno, sobre todo en el caso de que puedas tener tu cuenta en dos dispositivos al mismo tiempo que imagino que teniendo en cuenta esta mecánica entiendo que sí porque así puedes tener tu cuenta en el móvil para jugar donde quieras, cuando quieras y luego si en tu casa quieres jugar en el navegador quieres jugar tranquilamente en el PC puedes hacerlo sin ningún tipo de uso de emulador ni nada por el estilo, que sabéis que no está muy bien visto por las empresas que utilizan, bueno, que crean juegos de móviles que juguemos en emulador así que muy interesante, de momento aún no se sabe absolutamente nada pero yo creo que nosotros, los de la versión global simplemente por lo que podemos ver en esta información que nos postearon en la cuenta de Facebook que también tendréis en la descripción si es que me he acordado de ponerla que nosotros conseguiremos a Naruto Hokage de esta forma continuamos y vamos un poquito más para abajo aquí nos hablan mucho del... 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 del este del Naruto Hokage nos hablan también de la actualización de la página web que esto ya lo vimos en el anterior vídeo así que lo podéis ver por ahí nos hablan también de las nuevas herramientas que imagino que tendremos algún tipo de equipamientos para los personajes como se ha visto en algunos otros juegos en particular en el Legends y ahora que va a aparecer en el Dokkan esto es algo que nos puedo confirmar y aquí tenemos los Splasar que sinceramente ya estuvimos viendo también animaciones de ataques los Splasar me parecen todos increíbles y hoy de hecho veremos uno de los que más me ha gustado hasta el momento y las animaciones sí que es cierto que me dejaron un poquito que desear pero, ojo, cuidado eso no significa que no puedan ser increíbles y que lo que vimos hasta el momento pues bueno, no fuese representativo o a mí personalmente pues no me gustase y ya está y las siguientes que vayan saliendo sí que me gusten pero la verdad es que las... lo que vienen a ser los Splasar de las cartas me parecen increíbles aquí nos recomiendan obviamente que nos pre-registremos porque es muy 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 importante aquí nos hablan de la... de la forma de conseguir a Naruto el Septium Hokage de la... según la página web de Facebook insisto, para que entiendo los jugadores que juguemos a la versión global nos ponen un pequeño wallpaper que es una auténtica barbaridad y aquí nos hablan o nos sacan unas traducciones de lo que viene a ser la última scan de Shinobi Trives hasta hoy que también os tengo que enseñar las de hoy por aquí en la cual nos hablan de que vamos a tener que linkear ataques yo imagino que este juego funcionará de la siguiente manera estilo, tú tendrás tres ninjas en el campo que es lo que hemos visto en la interfaz hasta el momento porque no hemos visto absolutamente nada más aquí tenemos algo de... de información también que bueno, está muy ensuciada por la imagen que tenemos encima pero entendemos que no se ve prácticamente nada en la interfaz que es lo que más me apetece ver porque es lo que menos me gustó en su momento pero como veréis por aquí tendríamos tres ninjas que están en el campo de batalla ahora mismo y lo que tendríamos que hacer sería hacer ataques consecutivos ¿cómo haremos esos ataques consecutivos? sinceramente no tengo ni maldita idea pero como veréis por aquí nos dan a entender que si Sakura pega sola va a hacer un total de 4.475 de daño mientras que si pega con este boost pegando con los tres que podemos simplemente seleccionar por lo visto a los tres personajes a la hora de pegar es decir, sin crear movimientos sin crear ataques vamos a hacer más daño y entendemos que se va a centrar en esto en sin crear ataques en sin crear movimientos y cosas por el estilo no sé si será algo estilo Pokémon Masters no sé si será algo estilo Digimon Real Rise no sabemos absolutamente nada y para saberlo pues obviamente tendremos que esperar a ver imágenes ya in-game del juego por aquí de hecho tendríamos la nueva Team Skill no me acuerdo como lo llamaban en la página web los ataques especiales al fin y al cabo que solo podremos hacer cuando cumplamos ciertas condiciones ciertas condiciones que son como veremos un poquito más abajo por las traducciones que es tener la barra de Link Goach llena que esto entiendo que se seguirá llenando conforme vayamos avanzando en el combate conforme vayamos haciendo Links de nuestros ataques y aparte teniendo los necesarios ninjas en el campo ¿esto qué quiere decir? pues que si tenemos un Hiraya un yo qué sé un Danzo y un pongamos Hashirama pues no creo que tengan ninguna técnica especial así que tendríamos que buscar a los que sí que sabemos que van a tener técnica especial como ya los que enseñé en el anterior vídeo o por ejemplo estos últimos que se han enseñado que ahí veremos que por lo visto van a tener una técnica especial que serían Naruto, Sai y Sakura en el mismo equipo muy interesante de momento insisto no podemos decir muchísimo más hasta saber cómo va a ser el gameplay pero de momento me parece interesante aquí nos anuncian de que ya hemos cumplido los 30.000 primeros pre-registros insisto pre-registraos que son más recompensas para todos y aquí nos anuncian el horario de streaming en el cual vamos a poder tener información directa vamos a poder ver en directo qué es lo que va a salir vamos a poder ver el anuncio de este Shinobi Tribes o Ninja Tribes no sé en particular cuánto va a durar no sé qué enseñarán no sé cuánto enseñarán imagino que durante este este vídeo durante este cómo decirlo durante este evento que se realiza durante la Jump Festa que es uno de los eventos más importantes de obviamente de todo el mundo relacionado con la V Jump pues no sé cuánto se anunciará pero si se sabe cuándo va a ser que como veréis por aquí si le damos al play veremos que esto anunciará bueno se lanzará dentro de dos días el 22 de diciembre a las 6 y media de la mañana no prometo nada pero pero mi intención es hacer directo en Twitch en el momento en el que este directo se lance sé que es muy pronto pero vamos a intentarlo insisto no sé si lo haré porque no depende únicamente de mí depende de más factores pero si todos queréis estar o si algunos queréis estar a las 6 y media de la mañana el domingo que particularmente es mi cumpleaños con lo cual dato extra sería un bonito regalo que estuvieseis conmigo acompañándome durante ese directo pues tenéis el enlace en la descripción de mi canal de Twitch así que si hacemos directo haré un vídeo avisando a propósito pero también lo diré por Twitter lo digo por aquí si hacemos directo tendréis abajo en la descripción el canal de Twitch para pasaros por dicho directo y darle caña y ver en directo en primicia cómo va a ser este juego así que sin más aquí tenemos la última información que tenemos hasta el momento que es esta nueva Scandera Ovejamp de este Ninja Drives que es una auténtica preciosidad de verdad que los artes de este juego me tienen enamorado aún falta ver el gameplay aún falta ver las animaciones pero los artes son una auténtica preciosidad aquí tenemos a Gaara que sabéis que es uno de mis personajes favoritos aquí tendríamos una de sus animaciones con el San Coffin con el Charco Fago de Arena aquí tendríamos a Temari y aquí tendríamos a Kankuro con Kuroari se llamaba Kuroari esta marioneta no lo sé no me acuerdo la cosa es que estoy overhype gente quedan apenas tres días 22 de diciembre 6 y media de la mañana saldremos de dudas sobre este juego tengo unas ganas increíbles no sé si durante estos días tendremos algo más de información sobre el mismo pero estoy muy hypeado tengo muchas ganas de que salga y bueno espero que haciendo este vídeo no mate al juego porque ya sabéis que tengo fama de matar juegos mató al Blazing mató cosas y el otro día me pidieron que no jugase al Legends por si acaso lo mataba tengo muchas ganas de este juego gente esperemos que no nazca muerto por haber hecho este vídeo así que nada más espero que os haya gustado muchísimo el vídeo espero que también estéis muy overhypeados por este juego y va a haber contenido este juego 100% 100% o sea 100% así que gente espero que os haya gustado nos vemos en el próximo vídeo hasta luego no 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 no